3, 2, 1, ¡Combate! Sale Nico, sale el chino Anthony, muy parejo. Tocala, varía, muy bien. Ahora pues, creo que esto se le complica bastante a Nico Anthony. Creo que podría ser un poco más rápido y su tamaño, su pequeña estatura en comparación a la de Nico, como cualquiera. Creo que le puede favorecer y lo estamos viendo justo ahorita, que pasa el chino rápidamente, a punto de clavar el banderín, lo clava y toca la cabana. Punto para el equipo rojo. Punto entonces para el equipo rojo. Siguiente enfrentamiento, Alejandro Avegorea contra la chata Diana. 3, 2, 1, ¡Combate! Recuerden que la última varía la tienen que tocar, aunque sea con un pie. Ahora sí. Vamos. Se demora. Diana sale con todo, Alejandra Avegorea. ¿Qué le pasa a Diana? Creo que está entrando ya a perder. No sé qué le pasó a Diana. Y Alejandra clava con Fury, toca la cabana, punto para el equipo verde. Punto para el equipo verde. Siguiente enfrentamiento, la patera se agarra contra Zumba, que en su momento lo vimos con oxígeno encima. O era Helio. No sé, 3, 2, 1, ¡Combate! ¡Para el equipo verde! ¡Para el equipo verde! ¡Para el equipo rojo! ¡Ah! Pasa con todo. Ahora sí. Se les complica a ambos participantes. Pasa con todo Zumba, se queda atracado. Pasa también la pantera, se agarra en la cullera. Muy parejo, muy parejo. Se queda atracado la pantera, pierde un poco de tiempo, pero lo debemos pasar a Panazo. Junto para el equipo rojo. Junto para el equipo rojo. Esto se pone bastante reñido. Turno ahora para Bania y la China. Hoy, dos nuevos sentenciados. 3, 2, 1, ¡Combate! Vamos a Bania un poco más rápido que la China que se demora. Bania toca la última varilla. La China se demora. Ahora sí, a punto de pasar. Ya está. Vamos a ver si Bania pasa más rápido. O la China alcanza a Bania, que lo está haciendo bastante rápido. Muy bien, Bania. Bania. Un toro para el equipo verde. Un toro para el equipo verde. Ahora es turno de Estefano, que le tiene miedo a la cullera. Que se enfrenta a... Falta un participante del equipo rojo, creo que es Cristian Domínguez. ¿O quién se enfrenta, por favor, el señor? Cristian Domínguez, que ya se está terminando de colocar el casco. Dime, Cristian. Disculpe, yo me fui y no escuché la regla. ¿Puedo subir como sea, uno por uno? No escuché, porque me fui a cambiar. Sí, sí, como quieras. Puedes subir como sea, puedes bajar como sea, pero en la última varilla, que es de color amarillo, la tienes que tocar sí o sí, aunque sea con un pie. Un ratito, el señor Pavón, por favor. ¿Aquí está? Que lo veo dirigiendo ahí a Estefano Toso. Señor Pavón. ¿Quiere hablar con el jefe? Sí, por favor. Antonio, por favor, vengo un ratito por acá. Vamos a ver qué tiene que decir esta pos. Buenas noches, jefe. Buenas noches, señor Pavón. Me gustaría saber qué cosas es lo que le indica al señor Toso a usted. Dándole mucho ánimo al combatiente y, bueno, decirle que no se ponga nervioso. ¿Cómo es el ánimo que le das? A ver, replícalo. Imagínese que es el señor Toso. Yo soy el señor Estefano Toso. Dígame, aconsejemos. Tranquilo, porque tú eres un buen competidor y tienes que hacer las cosas bien y rápido. Así que no te pongas nervioso y dale mucho ánimo. Gracias, señor. Muy bien. Muy bien. Gracias. Tres, dos, uno. ¡Cómbate! Sale Estefano. Sale Christian. Creo que esto puede ser muy parejo. ¿A por qué ambos su... Ah, su madre pasa con todo Estefano. Recordemos que Estefano sufre también con esto, pero a Christian Domínguez también se le complica. Se demora Estefano. Se demora Estefano. Está casi al final. Vemos que Christian se queda atracado. Sale Estefano. Clava el banderín. Toca la capana. Punto para el equipo verde. Ahí tenían problemas. Uno por ancho, el otro por largo, señor. Sí, jefe. Eso me hace recordar este... Bueno, vamos con el enfrentamiento ahora entre Lisset y Paloma Fiusa. No quiero ver el jueves. Tres, dos. Ah, pero aunque sale a Christian Domínguez el jueves uno se va de combate. Recuerden, chicos. Vamos, la pantera se agarra. Tres. Tres, dos, uno. ¡Cúmpate! Acomode su rompero, señor. Muy parejo Lisset y Paloma Fiusa. Más rápido, señoritas. Ahora sí. Toca entonces. Creo que Lisset es un poco más rápido en la cuidad, aunque Paloma demostra en las últimas semanas que lo que se propone lo cumple. Y le está de puyo. Uy, uy, ese está muy parejo, ¿ah? Muy parejo. Quedó con otro chico. Se queda atracada Lisset. ¿Quién clave? No, el que toca. Dios santo. Oiga, Dios mío, qué complicado está esto. A ver, qué complicado está esto. Sí, señor. Puede mostrar las imágenes. Está contagiando a la jefa. Yo quisiera ver las imágenes, pero Pancho Pinto se pone adelante y tapa, pero los dos monitores en una. Y con la cabeza nomás. Con la papada tapa la cámara. Oye, mira. Se demora Paloma por cambiar de mano. Creo que ambas, jefe. Mira, Paloma por cambiar de mano. Pero la que toca, o sea, Lisset agarra un poquito antes la pinta, pero no toca la campana. Luego Paloma toca la parte de arriba, quiero que te caiga ese, Estefano. Y toca la campana. Yo creo que esto es muy parejo, jefe. Sí, señor, sí. Acá no se trata de quién toca, pero quién agarra la pinta primero, sino de quién toca la campana. Por eso. Pero acá creo que ella ha agarrado en el único lugar que estaba libre. Creo que es muy parejo, jefe. Por lo tanto, señor, la dos van nuevamente. Muy bien. Otra vez, chicas. Vamos a ver qué pasa. Ajusten el chasis. Vamos. En el caso de Paloma, te ajuste. El motor. Vamos, colóquense rápidamente. Vamos, Lisset, da la cuenta. Tres, dos, uno. Combate. Esto es combate. Vamos, chicos, porque combate es... ¡Vaya, pues, señor! Claro, jefe. Recuerda que este jueves uno se va. Uno abandona la competencia. Nuevamente saca ventaja Stephanie. La misma, el mismo tiempo creo que han hecho la misma forma de competir en la primera pasada en la cual empataron ambas competidoras y otra vez se encuentran en la misma posición. Otra vez salen iguales. ¿Quién se atraca? ¿Quién pasa? Ahora, ahora, ahora. ¡No! ¡Oh! No puede ser. Esta vez Lisset toca primero la campana, jefe, si quiere corroborarlo. Tenemos que corroborarlo, señor, de todas maneras. Clarito como el agua, llegaron al mismo tiempo. Impresionante. Bien, Paloma, bien, Lisset. Felicitaciones para ambas competidoras. Pero vemos que Lisset... Y Paloma clava nuevamente primero. Esta vez se le escapa a esa Paloma y Lisset toca la campana. Luego Paloma agarra la pitita. Punto para el equipo verde. Punto entonces para el equipo verde. Bien, chicas. Turno ahora para Zumba e Israel. Tres, dos, uno. ¡Combate! ¡Combate! Cuatro, dos, a favor del equipo verde. Muy parejo, ¿ah? Muy parejo. Muy parejo. Ahora Zumba saca ventaja. ¡Ajá! Pasa con todo. ¡Campanazo! Punto para el equipo rojo. Zumba pasa bastante rápido en la faula, de verdad. Y creo que eso lo favorece porque se demora en pasar la palestra. Turno ahora para Bania y Stephanie. Suerte, chicas. Cuidado, por favor, acá. A ver, señoritas, con ganas. Tres, dos, uno. ¡Combate! ¡Rápido! ¡Velocidad, fuerza! ¡Oh! ¿Qué pasó? Saltó para el otro lado. Se cae Stephanie. Se ha salido, bueno, creo que ha jalado. Siga, 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 siga. Después hablamos, señor Larrea. Muy bien. Siga compitiente entonces. Varias preguntas. O sea, si hay que competir, si hay que continuar, ella decide continuar. Bueno, me pregunta, en verdad, yo le digo que continúe. Y sigue nomás. No sé si tenemos las imágenes, fue para ver. lo que pasa es que lo que hace Stephanie es jalar los tubos. ¡Capanazo! A ver, si tenemos las imágenes. Creo que lo que hace Stephanie es jalar los tubitos. En vez de... No, para que no quedar mal, yo pregunté si podías ir compitiendo. Yo te dije que sí. Oye, sí, 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 es el error. Exactamente. Todos se salen, sí. No, está bien, ha sido un error de Stephanie. Obviamente, ha jalado de casualidad, me imagino. Obviamente, y ahí se ha salido. ¿Hay otro enfrentamiento más, jefe? ¿O eso sería todo? Creo que sí, ¿no? Esta vez Mario Hart contra... Contra... Falta un enfrentamiento, señor. Mario Hart contra quién, chicos? Cristian Domínguez. Cristian, ¿es tu turno? Ah, no, este, la pantera se... Perdón, Zumba. Ah, no, el chino, entonces. Decídense, por favor, chino contra Mario Hart. Se saca el reloj y a la cuota de tres. Dos, uno, combate. Saca ventaja el chino al pasar. Ahora, pues, creo que Mario Hart... Se demora el chino, Mario Hart lo podría alcanzar. Mario Hart podría alcanzarlo. Ajá, lo está alcanzando, lo está alcanzando, pero sale primero el chino, clava el banderín y... Toca la capana. Esa prueba la gana, el equipo verde. El equipo verde gana, entonces, esta competencia. Conferencia, siendo exactamente 7 y 35 de la tarde. Le digo a Georgette, adelante.